Por eso dice, ellos desean algo que les permita vivir como desplazca y todavía pertenecer a la iglesia y obtener su testimonio Y la gente a veces anda preocupado y se asusta porque su relación con iglesia termina Y claro que termine, pero quiero mi relación con la palabra de Dios Que a eso Dios me pueda dar compañerismo es otra cosa Pero eso es algo individual que uno tiene que decidir Entonces dice, pero este tipo, el anticristo, llena perfectamente el menú Uno te dice, venga amor, sabe Y tú vas a ver que habrá el cocinado No, él te dice, ¿qué quieres que te sirva? ¿Qué te gustaría comer hoy día? En cambio Dios no viene así, Dios viene y dice, esto necesitas No lo comas Son dos mundos diferentes Dios no te viene a engañar En cambio el diablo es el engañador Y te cae bien el engañador ¿Por qué? Consulta En cambio Dios no te consulta Porque sabes que tú no sabes Que tú no consultas y no sabes nada En cambio el diablo es el que tienes Porque él sabe que no sabes De integrar tu vida, pero él quiere motivarte Y hacerte creer Lo que no debemos creer, los que es Los líderes de la propia vida Entonces, ¿qué hace él? Y él la propuesta Viene al menú Recuerde, finalmente en la Biblia es llamado ella El diablo es llamado ella Y ella es una ramera que tú vienes ¿De qué manera viene el diablo? Como en la iglesia En la unción No es como diablo, sino en la iglesia Entonces yo tengo que cuidar Que no me gusta solamente una iglesia Y un compañerismo Quiero que sea Bajo las reglas de la palabra de Dios Por eso tú miras al profeta ¿Cuántas propuestas se hicieron? Pero él siempre decía ¿Cuál es la condición? Quiero saber cuál es la condición Para eso ¿Cuánto gente tiene una reunión aquí? Venga ya, rápido hermano Para la reunión ¿Qué condición hay para eso? Bueno, ¿no? Nada ¿Qué? Solo una hora Por los enfermos esta vez Pero hermano, raga Todo está arreglado No sé Yo no quiero Yo sé Yo sé una cosa Que Dios no puede bailar A un lugar donde le ponen condiciones Él nunca se centrará La condición del hombre Porque el hombre Simplemente no sabe Digo, yo iré a donde la gente dice Que Dios venga Y haga lo que ella Sabe que necesitamos Entonces el profeta dice Yo voy Y puede que Dios Nunca me quiera hablar con nosotros A viernes Pero que sea la decisión Es lo de ustedes Los dirigidas El profeta En cada momento Él siempre preguntaba ¿Hay alguna regla? Él nunca quería ¿Por qué? ¿Por qué es su idea? Si el hombre pone su idea Si el hombre pone su deseo Si el hombre pone su deseo Dios ya no está ahí Porque son un mundo en jueves Uno es el del hombre Otro es el de Dios Y el diablo en esta oportunidad Ya no viene a fortalecer su reino Porque ya no tiene su reino Su reino es 49 años Esclavitud En el año del jubileo Él ya no tiene reino Ya no tiene poder Entonces todo el trabajo Es fortalecer El ego de la persona El yo de la persona El gusto de la persona ¿Sí? Eso es su trabajo Entonces dice Viene como la iglesia Ni siquiera viene a fortalecerte Un gusto mundano Un gusto religioso Porque si fuera gusto mundano Ya sabes que estás mal ya Cuando vienen los demonios Y buscan fortalecerte Gusto adultero Gusto fornicario Gusto Pues destapador Tú sabes que estás mal Pero él viene a trabajar En gusto religioso ¿Dónde cayeron la idea Dejes en gusto religioso? Nos gustaría un predicador De esta manera No es que él predique mal Pero nos gustaría De esta manera Nos gustaría un diácono De esta manera Nos gustaría que las cosas Sean de esta manera Al final Terminó todo ese inicio El gusto de la gente Nos llevó ahí El gusto de la gente Que tenía influencia Que tenía liderazgo Por eso cuando usted Tiene influencia Cuídese Cuando usted Dios puede levantarlo Y dale influencia Mucha gente puede tener Confianza en usted Pero tenga cuidado El diablo vendrá A usted a visitarlo Para usarlo Que su influencia Mate a la gente Esa gente con influencia Oh hermano Yo tengo dinero Yo voy a poner Para construir la iglesia Solo una cosita Que también Dios me está guiando Que ponga este predicador Si Y poco a poco se dieron Entonces usted tiene Que cuidarse de esa manera Que no vaya a ser Si El diablo usa su influencia Piénselo La influencia Y los dones que tenía Balán Y fueron usados Para desgracia de la gente Mira la influencia Del mismo Judas Él organizaba La reunión de Jesús Entonces dice Recuerden que la Biblia Es llamado ella Y ella es una ramera Y eso cuadra exactamente Con el día presente Con los deseos del pueblo Deseos del pueblo Toda la obra de Satanás Es para fortalecer Los deseos de usted Y cuando ¿Cómo sabe que me estoy Encontrando con el diablo? Se siente bien ¿Cómo sabe que me encuentro Con Dios? No, se siente bien Porque Dios no viene A dar la razón Al cuerpo y al espíritu Es un mundo de mentira Dios no viene A darte tu deseo Dios viene a darte Tus necesidades Toda la gente Dice No sé No sé No pienso que estoy mal Porque no me siento bien No me siento mal Ahí es porque Dios está ahí ¿Quieres sentirte bien? Porque me está La sensación ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres sentirme La sensación La sensación ¿Quieres sentirme ¿Quieres sentirme La sensación 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 Tengo que ver eso, molesto, promesado. Tengo que ver eso. Tengo que ver eso. ¿Y por qué la gente cae en prisionero a eso? ¿Le gusta eso ya? Por eso me están diciendo, este hermano es un buen hermano. ¿Y por qué? Hermano, cada vez que tú hablas con él, te habla con respeto, te saluda, te entiende, es comprensivo. No es como el de ella que ni a mí me encuentra y ya te dice, mira lo que te he escrito. ¿Y por qué ahora te gusta el buen trato? Cuando la palabra es rechazada, entonces las personas son entregadas a sus propios deseos. ¿Cuál es la prisión a donde terminas? Tu deseo. ¿Cuál es la desgracia a donde cae el ser humano? A su deseo. A su propio deseo. ¿Cuál es la liberación? Al deseo de Dios. Son dos mundos diferentes. Si la palabra de Dios no toco, seré libre de quién? De mis deseos. Si suelto la palabra de Dios, seré prisionero. De mis deseos. De mi sentir. De mi pensamiento. De mi parecer. No estamos leyendo cualquier cosa. La revelación de los siete seos. El misterio oculto, el diante de la fundación del mundo. Que nadie ni en el cielo ni en la tierra podía abrir esto, solo el cordero. Para mostrarnos la obra interior en el ser humano, invisible, indetectable al ojo, al razonamiento. Pero es una revelación para que la persona de una manera individual trabaje con eso. No puede hacerse desde afuera. Porque nadie sabe lo que está pasando en el interior. Y entonces tú dices, sí, sí. La palabra dice eso. Ay, pero si no lo dijera. Es tu deseo, tu realidad. Tienes que tener cuidado de eso. Por eso dice, cuando la palabra de la verdad, entonces están entregados a sus propios deseos. ¿Y sabe a dónde nos va a llevar de Daniel? Leamos, dicen que salonicenses. Vea por un momento. Segunda de salonicenses, capítulo 2. Y también en Romanos 1. Vigile eso. Vaya de aquí y bueno, si quieren. Si hay escrituras que lo debe leer y tomarlo en serio. Esa. Tessalonicenses, segundo de Tessalonicenses, capítulo 2. Y Romanos 1. Daniel 11. ¿Por qué? Porque la obra de Están es ahora, él no tiene un reino. Él no tiene dominio ya. Sus 49 años se acabaron en esta hora de jubileo. La única opción que él tiene. La única opción que él tiene. Sí. Fortalecer su deseo, su pensamiento, su sentido. Por eso dice, leamos, dice. Tessalonicenses y Romanos 1. Ahí nos dice que por haber rechazado la verdad, serían entregados a una mente recrobada. Y así creerían una mentira y por la mentira serían condenados. Dice el 312. Y Dios dice, si así lo desean, pues así se los dejo. ¿Y qué sucede? Y realmente les haría creer que es la verdad. Porque les daría una mente recrobada en cuanto a la verdad. Entonces la gente dice, yo creo que voy en el rapto. No, el Señor me va a dejar a mí, si yo soy mala persona. Y ya decías, te grito. No, no, ahora la convivía se está en lo sincero que soy. Es lo que yo quiero. Como que Dios fuera mi súbdito. Y Dios dice, me voy a dejar a él. ¿Por qué? La desgracia más grande que le puede pasar a una persona es menospreciar la palabra de Dios. Menospreciar la palabra de Dios. Sí. Dele valor. Dele importancia. Dele prioridad diaria. Porque por el mensaje vemos el peligro inminente. Al no dar importancia de la palabra de Dios, la desgracia ya está ahí. La sentencia ya está dada. Sí. Piensa. Solamente para recordarles aquí esto en la Biblia. El Evangelio de San Lucas capítulo 10. Dice. Dice. El versículo 25. Observe esto. 25. Y aquí dice. Un intérprete de la ley se levantó y le dijo a Jesús. ¿No? Para probarles todavía. A ver si sabe. Maestro. Escucha esto. Haciendo que cosas se le dará en la vida eterna. ¿No? Porque la gente piensa. Para yo tener vida eterna. Soy yo el que tiene que hacer las cosas bien. Pero es diferente Dios. Para tú tener la vida eterna. Es que tú tienes que mirar, seguir y hacer como. Gloria. Él dice. Que se hacen las cosas. Pero en este caso. ¿Qué haré? ¿Qué haré de ver? ¿Cómo podemos se levantar la vida eterna? ¿Qué cosas debemos hacer para tener la vida eterna? Miren Jesús. ¿Quién le exige? Él le dijo. ¿Qué te ha escrito en la ley? ¿A dónde lo vuelve él? ¿A dónde lo haga? ¿Qué debemos hacer para tener la vida eterna? ¿Qué te ha escrito? Y la siguiente cosa es. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Entonces es lo mismo. En esta hora. Queremos dar importancia. De eso se trata los siete sellos. Revelar la obra de Satanás. Tan escondida. Tan minuciosa. Siendo que ahora tiene desventaja. Ya no solo sus edades de la iglesia. Sus 49 años. Donde piensen lo que hizo en 2000 años a la iglesia. Los mató. Los torturó. Los puso presos. Los crucificó. Y eso es lo que le daba la gana. Él tenía el poder. Pero el mensaje ha descendido. La tropeta de jubileado sonada. Se acabó su reino. ¿Qué debía? Su única posibilidad. ¿Sí? Es que tú no vigiles tu deseo. No vigiles qué te gusta y por qué te gusta. Porque te he escrito. Porque a ti te parece bien. Recuerda. El de Abro también se mantuvo bien. Perfecto eras. Por un tiempo. Hasta que se detiene. Y yo en ti un naque. Ya no están mirando como lo hacen los demás. Seguir actuando como actúa todo el resto del reino del cielo. Sino que ahora quieres ser un poquito diferente. Quieres hacer las cosas diferente. Quieres tener tu propia revelación de cómo vivir, pensar y actuar. Ya estamos mostrando dónde está la lucha. Dónde está la batalla. ¿Sí? Paramos ahí para los crueles de otro. Bueno, yo te voy a enseñar quién es la novia. La novia es la que lee estas cosas. Le da importancia. Y le cree a Dios. Y sabe que lucha. Sabe que batallar. Sabe que combatir. Sabe de qué cuidarse. Dios lo bendiga. Saludos para cada hermano. Disculpen pues. Nos pasamos un poco del tiempo. Pero confiamos que estas verdades le llamen a usted a tomarme en serio. A darle importancia. Todos tenemos la misma oportunidad. ¿Sí? Y Dios lo bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos. Aleluya. Vamos a... Señor Jesús, agradecemos el privilegio que nos concedes para poder estar, Señor, en esta atmósfera donde entendemos, Señor, que necesitamos ser enfocados en la verdad de tu palabra. Conocer y entender, Señor, un mundo invisible. Pero por tu palabra, no por lo que razonemos o nos parece, porque nadie podía, Señor, descubrir estas cosas solo tú. Tú lo sabes. Tú conoces, Señor, las actitudes y los planes malvados del enemigo del ser humano. Por lo tanto, Señor Jesús, gracias por tener la oportunidad de juntarnos con creyentes, Señor, que ciertamente están atravesando, Señor, el mundo desespera religiosa. Señor Jesús, a un encuentro con tu palabra y a decidir fortalecer su atención y su interés en ella. Al reunirnos, Señor, en esa clase de compañerismo, entonces podemos entrar un poco, Señor, adentro en estas escrituras para mirar, captar y prestar atención a la realidad invisible del ser humano, pero que realmente está determinando en su diario vivido. Señor Jesús, que tu palabra, Señor, sea el alimento de cada creyente y que tu presencia vaya con cada corazón y que de una manera más personal, Señor Jesús, tú abras estas verdades a cada persona, a cada creyente. Y de una manera más minuciosa y más detallista, Él pueda mirar esto. Y que en nuestro corazón podemos visualizar a dónde queremos ver a tu pueblo, Génesis, Éxodo 15, Génesis 15, Señor, Hechos 2. Ese es tu plan, ese es tu meta, el Salmo 1. Por lo tanto, Señor Jesús, son verdades que seguro, el trabajar con ellas, como dice el Señor el que promete, vimos ayer, que si trabajamos y defendemos tu palabra en la esfera de nuestra mente, ella bajará el corazón. Y una vez que baja el corazón, nada lo va a parar en liberar nuestro mundo interior, liberando cada conducta y logrando identificarse con la escritura en la Biblia. ¿Por qué? Es ella desde adentro, reconociendo al Señor y dando credibilidad de importancia a la escritura afuera. Porque la única manera de poder ver a Dios afuera es tenerlo dentro. La única manera de poder operar las cosas afuera es que hayan tomado lugar en nuestro interior. Y sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresará a la vacía, logrará ese resultado glorioso y especial. De un pueblo, Señor, con esa naturaleza profetizada en tu palabra, de águilas, con una visión profética, con un entendimiento profético, jalados muy alto, Señor, a lo que tú ves, entiendes, piensas, hablas y actúas. Así como no, tuvo que caminar contigo primero antes de ser llevado allá. Que en esta hora, Señor, sea un pueblo decidido a caminar con las verdades de tu palabra, trabajando con ellas, moviéndose y fortaleciendo esas verdades en sus corazones, día tras día. Y a eso tú le subes, Señor, los recursos que cada uno necesita. El compañerismo, tal vez, pues, la enseñanza, dones, lo que necesites, Señor. Porque tú eres más que capaz, y los recursos están más que abundantes para lograr esa obra maestra, novia. Ese pueblo especial, ese real sacerdote, en el nombre de Jesucristo. Confesamos, Señor, que creemos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la plena. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Aleluya. Podemos, Señor. Chamo. Antes de decirnos, que se va a leer el párrafo 86, que es como puede ser, no importa lo que Datán le levantó. Datán se levantó, quise decir, y también por él, y ellos trataron de decir, este hombre está tratando de imponerse por encima de todo, el resto de nosotros. Que él es más santo que el resto de ellos. Después que Dios había vindicado completamente al hombre, ellos dijeron, nosotros empezaremos un grupo de gente, haremos esto, eso, o lo otro, y haremos nuestras organizaciones, y haremos eso. Y ellos murieron y cayeron, pero estos hombres tenían esa palabra del Señor, y ellos se quedaron con ella. Y ellos cruzaron al otro lado. No es el que empieza, es el que termina. Muchos empiezan la carrera, pero hay uno terminándola. Habrá muchas iglesias empezando. Muchos grupos de gente. Habrá un grupo terminándola. Esos son los vencedores. ¡Aleluya! 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 El Señor Jesucristo y los hermanos, los hermanos presentes, y los hermanos en cada lugar del Señor Jesucristo, les bendiga. Vamos a terminar el servicio con la calabanza. No temerá mi corazón. Puedo pasarles el mal. ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Gracias.